en la pista el lote número 20 el lote número 20 es una vaca borra vaca borra de 460 kilos señores llegó de puerto boyacá la base por ella es de 3.500 3.500 es la base es el lote número 20 fue pesada a las 6 y 7 de la mañana 6 y 7 la menor al pesaje de esta vaca borra señores ah